Esta semana declaré en el juicio en La Plata por el circuito Camp. Yo estuve secuestrado en varios campos clandestinos de detención, en el Pozo de Arana, en el Pozo de Quilmes, en la Unidad de Investigaciones de La Plata. Así que di testimonio de eso y fuimos unos cuantos los periodistas que sufrimos directamente la represión de la dictadura genocida. Hay más de 100 compañeros periodistas detenidos, desaparecidos. Claro, la relación de los trabajadores de prensa, de los periodistas, con aquella dictadura no fue la misma que la que tuvieron los grandes medios, particularmente los diarios, que fueron cómplices de esa dictadura, que hicieron negocio con esa dictadura, como Clarín, como La Nación, como La Razón. Que justificaron y apoyaron la dictadura genocida. Todavía no hay juicio a quienes fueron cómplices y partícipes civiles en la dictadura genocida. Bueno, habrá que trabajar para eso, pero sin duda esos cómplices existieron. Yo incluso quiero recordar para los que vivieron aquella época y para los más jóvenes, para que lo busquen, lo que fue el discurso de Martínez de Hoz el 2 de abril. A mi entender, en ese discurso del 2 de abril del 76, Martínez de Hoz presentó el proyecto político de la dictadura genocida. Ese proyecto político que anticipaba lo que después denominaríamos el neoliberalismo. Esa es la muestra más acabada de la sociedad entre los grupos económicos y los genocidas que vestían uniforme. Era una sociedad y de hecho eso quedó plasmado en la entrega de papel prensa a La Nación, a Clarín y a La Razón. Que hay que decirlo, en ese momento tenían otras características que ahora. Las empresas periodísticas eran empresas periodísticas. Hoy, después de 35 años, vemos un fuerte proceso de concentración de grandes grupos económicos que, entre otras actividades económicas, tienen medios de comunicación.